Hey buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo novedades sobre PS4 Slim, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron, allá vamos, Azahel Castillo, Wilson Trujillo, Sebas y Brian, saludos si estáis, ahora si, empezamos. Hace unos días se mostró como será el diseño de la PS4 Slim, pues bien, hoy os traigo el precio y las características de la nueva PS4 Slim, empezamos con las características nuevas. Punto 1, por fin el botón de encendido será físico. Punto 2, la PS4 Slim será más silenciosa que los modelos actuales de PS4. El mando de la PS4 Slim, aquí sus novedades. Punto 1, los botones han sido mejorados para que sean más resistentes, además la batería del nuevo mando de la PS4 Slim es mucho más duradera. Ahora vamos con el precio de la PS4 Slim, si estáis de pie lo mejor será que os sentéis. Y es que el precio de la nueva PS4 Slim es de 450 euros, pero vamos a ver gente de Sony, si la PS4 Slim va a costar 450 euros, ¿cuánto costará la PS4 Neo? ¿600 euros? ¿700 euros? ¿800 euros? ¿1000 euros? ¿Pero estamos locos o qué pasa señores de Sony? A vosotros amigos, ¿qué os parece el precio de PS4 Slim? Déjamelo en los comentarios y hasta aquí el vídeo, si os ha gustado por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo, adiós.